Más que la luz de una estrella Yo quería ser más que un amigo Pero tú no me entiendes Si te sientes deprimida Lloro junto a ti Y me confiesas penas y aventuras Tus secretos más íntimos Junto a tu lado sueño Que algún día mía vas a hacer Mírame a los ojos, dime Si no hay más que irnos lo que siento Más que la luz de una estrella Ah, mi universo eres tú Baby, quiero poder Entregarte Ah, el sentimiento que por ti Y vente Tengo miedo que tal vez te escuchas En sueños grito tu nombre Con la ayuda del destino Tú vendrás a mí Yo sé bien que otros te han amado Y hace un tiempo pasado Descubrí tu amor En mi presente En mi presente Nada puedo hacer Mírame a los ojos, dime Si no imaginas lo que siento Mírame a los ojos, dime Me tengo más que la luz de una estrella Ah, mi universo eres tú Baby, quiero poder Y entregarte Ah, el sentimiento que por ti Intenté Y aunque no hay más que irnos lo que siento Ya no hay más que irnos lo que siento Me debe darme nada